Música Después de tanto rodar y rodar Buscando donde encontrar la salida Buscando un puerto para poder anclar Por fin le encuentro sentido a mi vida Y la razón es que tengo conmigo A quien le ha dado color a mis días Mucho la quiero y por ella yo vivo Es el motivo de mis alegrías Música Cuando me miras siento florecer Un jardín de ilusiones y esperanzas Ella es mi mundo, mi razón de ser Porque sin ella mi vida sería nada Música Soy feliz porque a mi corazón Por fin llegó el amor, el verdadero amor Soy feliz porque a mi corazón Por fin llegó el amor, el verdadero amor Porque llegó el amor, el amor que yo quiero Por fin llegó el amor, por fin llegó el amor El amor verdadero Soy feliz porque a mi corazón Por fin llegó el amor, el verdadero amor Música 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 Esa mujer me ha entregado su amor Y la que resta el final de mi vida No habrá tristezas en mi corazón Porque me brinda mil cosas bonitas Es que ha llegado a meterse en mi alma Sus detalles de amor y ternura No pido más si no hace falta nada Estar con ella es toda mi fortuna Música Es lo más bello que puedo tener Es el impulso que inspira mi alma Bendito Dios por darme esa mujer Porque con ella mi vida está en calma Música Soy feliz porque a mi corazón Por fin llegó el amor, el verdadero amor Música Soy feliz porque a mi corazón Por fin llegó el amor, el verdadero amor Música Porque llegó el amor, porque llegó el amor El amor que yo quiero Música Por fin llegó el amor, por fin llegó el amor El amor, el verdadero amor Música Soy feliz porque a mi corazón Por fin llegó el amor, el verdadero amor Música Soy feliz porque a mi corazón Por fin llegó el amor, el verdadero amor Música 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 Música